Se ha llamado 50 veces ya, compadre. ¿De dónde cojones estás, tío? ¿Eh? Está todo el mundo aquí en la puta partida esperándote, me cago en Dios. ¿Qué te crees que es esto? ¿Un juego de niños o qué? ¿Vas a venir hoy o no? ¿Vas a venir? Pero si vienes, ven ya. Que esto no es ningún juego, tío. Esto es otra liga, ¿me entiendes, no? Pues venga, ven ya, que te estamos esperando, joder. Con cuatro putas en el concierto, yo he nacido para esto. Loco, quiero el primer puesto, dos botellas, por supuesto. Y es que vamos pa' arriba, y no te da igual todo lo que tú digas. Tiramos los billetes y su novia nos miran. Cuando canto en los conciertos, las mami se me tiran. Me graban con el móvil y me ponen la mira. Estamos en otra liga, y su novia nos tiran. Tú sabes que no cuento mentiras. Ahora estamos en otra liga, te saludo desde arriba. Hace cuánto me dijiste que tú no tenías salida. La vuelta que da la vida, ahora sí me siento bien. La música y la adrenalina, yeah, damn. Yo sigo buscándome eso, y cuando no lo compensan tus besos. Ahora tengo más ingresos, en los problemas no pienso. Un saludo pa' los panas que están presos. Y ahora sobra lo de cien, siempre me busqué lo mío solo. Y ahora todo va mejor, estoy curando de los bolos. Tengo el respeto en la calle, la niña canta mi coro. Me preocupo por lo mío, estamos fuertes, like a toro. Siempre supo y tuvemente lo que quiero. Quiero más conciertos y ganar más dinero. Una casa pa' mi madre la ha contado con varios ceros. Y es que a los nuestros, sea sincero. Y es que vamos pa' arriba. Y nota igual todo lo que tú digas. Tiramos los billetes y su novia nos miran. Cuando canto los conciertos, las mami se me tiran. Y es que vamos pa' arriba. Y nota igual todo lo que tú digas. Tiramos los billetes y su novia nos miran. Cuando canto los conciertos, las mami se me tiran. Me graban con el móvil y me ponen la guía. Y ahora viajo, siempre me muevo. Ya no la llamo, nos vemos luego. Vestimos caros, zapatos buenos. Siempre voy clear, piquete nuevo. Lo que no quiero me escucha, suena en su barrio. Estamos pegados, sonamos la radio. Me gusta llevarla, salir a cenar. A estar en las prendas que no pueda comprar. Sacar tres botellas sentado en un pack. Y da igual lo que diga. Sentado en un pack. Y da igual lo que diga. Sentado en un pack. Y da igual lo que diga. Sentado en un pack. Y da igual lo que diga. Nos tiran puertas y encontramos salida. Si no con ella nos vamos con la amiga. Andamos casualidad mientras sus novias nos tiran. Y ahora vivo otra vida. Bajaron 20 mil y ahora bajó más bebida. Voy petido y Valentino y ella mi Valentina. Ellos siempre supieron que estamos encima. Estamos encima. Bolso Luibi pa' su madre Valenciaga. Me compra otra bamba cara. Da igual talla, a ver si son raras. Tenemos marcas peleando por la cara. Ey. Y es que vamos pa' arriba. Y no da igual todo lo que tú digas. Tiramos los billetes y su novia nos miran. Cuando canto los conciertos las mami se me tiran. Y es que vamos pa' arriba. Y no da igual todo lo que tú digas. Tiramos los billetes y su novia nos miran. Cuando canto los conciertos las mami se me tiran. Me graban con el móvil y me ponen la mira. Gracias. Hello. Bien. 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 Y sin $. lo que tú digas.